Hola que tal a todos, es David con Food and Traveling, hoy me encuentro en Barcelona, España y estoy en el restaurante Imali Este fue el primer restaurante de comida nepalí que se creó en Barcelona y durante los años es uno de los pocos que aún se logra mantener La comida nepalí tiene un cierto parecido a la comida india, pues por la cercanía que tienen, así que voy a ver qué tal es En entrada tengo papolom con una salsa como a base de mango, es muy curioso, mejor es la salsa de mango Porque es difícil de explicar, es una salsa dulce, si tiene un sabor a mango, pero tiene un toque salado como de especias de Como un toque como de un cordero al final, es difícil de explicar, como una especie respectiva de la carne, no sabría decirlo Bueno acá tengo la pacora, una pacora que es prácticamente como verduras freídas como con una base de harina y garbanzo Y también viene acompañado con una salsa de yogur y menta, también una salsa de mango y una salsa de tomate Si la contextura es prácticamente como una verdura frita, y vamos a ver qué tal Es increíble la combinación de sabores que usa la comida nepalí Es una chisme muy aromatizada, muchos sabores y muchas mezclas La salsa de mango sigue siendo mi preferida La salsa de mango sigue siendo mi preferida Ahora voy a probar la salsa de tomate Muy buena también Pero aún así me sigo quedando con la de mango En Nepal, ¿qué son las principales comidas? Se puede comer lo que es, no sé, pollo, cordero, yak, que es como un tipo de vaca pero no es vaca En este sitio no pueden comer carne de res o carne de vaca ya que tiene mucha influencia la comida hindú Y pues consideran también que la vaca es un animal sagrado, entonces no se puede comer, usar muchos suplementos como digamos acá Los momos Son muy tradicionales en Nepal Es una masa que se rellena con carne de cordero de pollo Y se pone a cocinar con vapor Entonces me imagino que la textura debe ser muy suave, viene acompañada de una salsa de tomate Los sabores de la carne de cordero están buenísimos Están incomparables Tienen como cilantro, cebolla, ajo Se podría decir que un tipo de masala, no sé Estoy seguro pero el caso es que está espectacular La salsa definitivamente es una de las partes más difíciles de descubrir Qué contienen Porque es una mezcla, una explosión de sabores en tu boca Pues como la comida india, el daniaparita, en ese carácter De ser muy aromatizada y con muchos sabores Entonces es difícil descubrir qué traen porque es una cantidad puede traer jengibre pronto Algo de chile porque tiene un toque de picante Son muy adictivos realmente Pues ya tengo acá mi plato principal Es el dalvat Que viene acompañado también con una guarnición de arroz En la cocina nepalí el arroz es la alimentación principal Y pues debido a que mucha gente es vegetariana O se basa en una dieta vegetariana Lo acompañan por lo generalmente con garbanzos o lentejas Ya que pues es un complemento proteínico muy bueno Y pues como ya había hecho anteriormente La cocina nepalí es muy característica Porque trae muchas esencias Es muy especiada y todo Con distintas esencias Entonces me comentaban que este viene con un gran masala Que es una combinación de distintas especias Como es el jengibre, la cúrcuma, el chile, el ajo Y eso crea el gran masala Wow, está súper espeso El dalvat Está muy espeso y caliente también Pero perfecto porque ya en Barcelona ya está haciendo mucho frío Ya llegó el invierno Así que Wow Definitivamente se siente bien el sabor A gran masala Esa combinación de especias Uff Está ya en tu boca inmediatamente Wow Me despejo las vías respiratorias inmediatamente Está exageradamente bueno La consistencia es un poco espeso Pues debido a que esa base de garbanzos Tiene una gran cantidad de grasa Pero debido a que se basan en una dieta vegetariana Esto es lo que les da el suministro de proteína La combinación del arroz con el garbanzo La variedad de masalas que puede existir Es incontable Realmente no se puede decir Lo que pasa es que ¿Qué es un masala? Un masala es una combinación de varias especias juntas Entonces dependiendo de varias especias que tú uses Vas a tener un masala distinto Uno de los más populares realmente es el gran masala Que está muy presente tanto en la comida india Como en la comida nepalí Pues debido a que por su cercanía Aunque la cocina nepalí también me di cuenta Que tiene mucha influencia china Por digamos los momos Te lo juro es prácticamente como un dumpling No puedo decir otra cosa Es un dumpling Lo que pasa es que la carne es un poco más condimentada Más raíces indias Es sorprendente Es un poco Es mágico para mi palabra Porque nunca he probado una combinación de estas antes La primera vez que como comida nepalí De todos estos años Muchos restaurantes nepalíes han tratado de instalarse en Barcelona Pero este es el único que ha perdurado Primero por el servicio Realmente el servicio es muy bueno Y el segundo Pues lo mejor es la comida El sabor de la comida No creo que haya otro restaurante Que acá en Barcelona Nepalí Que lo pueda comparar Acabo de terminar mi comida Estuvo muy buena realmente Y ahora estoy tomando un té nepalí El cual es considerado uno de los mejores en el mundo Y lo curioso de este té es que Bueno es un té normal negro Con leche y azúcar Pero le añaden un poco de cardón Lo cual realza el sabor increíblemente Definitivamente quisiera tomar esto el resto de mi vida Me gustaría aprender a hacerlo La comida también estuvo muy buena Yo no soy un fan de la comida india Pero la nepalí tuvo algo que me gustó mucho No sé si fue la mezcla de pronto entre China Y un poco de India Lo cual hace que el sabor sea mucho mejor El precio de mi comida fueron 8 euros Yo escogí el menú del día Pues porque me da una opción de probar distintos platos Pero también puedes escoger Ahí el menú está muy variado Tiene platos con carne No perdón Con pollo Con cordero Y con otros tipos de proteína En los cuales puedes escoger El precio puede variar entre 6 a 10 euros Lo cual no está mal para el bolsillo Y la variedad que tienen es muy amplia Así que es un sitio que definitivamente Está muy bien probar Y más si nunca has probado la comida nepalí Por lo menos en mi país En Colombia No es muy fácil encontrar Un restaurante de este tipo de comida Así que recomendado al 100% No me arrepiento nada de haber venido Bueno, eso es todo por hoy Espero les haya gustado Si te gustó dale el click abajo en me gusta Y suscríbete a mi cuenta A mi canal de YouTube Voy a seguir subiendo más videos sobre food and traveling Así que hasta la próxima A ver dónde nos encontramos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!